Bueno, minuto dos y medio y ya la tuvo Barcos, nos salvó el gran David ¡Quedó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se la comió! Gol de Nacional Gol de Nacional Bueno, termina el partido, creo que un marcador justo para ambos equipos Bueno, va a empezar el partido, ya sonaron los himnos, hay novedades en el equipo Va a estar Tipton por lugar de Macías No va a estar Rick Aurte por algo que ocurrió a menos de 12 horas del Clásico Va a estar en su lugar de Larry Angulo Y también va a estar Dairon Mosquera, que va a estar de volante Y pues, bueno, con toda afrontar el Clásico Paisa Fútbol en paz Estos dos equipos siempre nos ofrecen buen fútbol cuando juegan Así que, vamos con toda Listo Arrancó el Clásico Paisa Bueno, vamos con esto Bueno, acaba de llegar acá José Y pues, bueno, ahora sí a reaccionar en forma Bueno, minuto dos y medio y ya la tuvo Barcos Nos salvó el gran David Y bueno, vamos, que no le entre otra vez nada a David Minuto seis y la tuvo La de Emil Hernández Grande González Medellín está ahogando bien, pero en defensa le están ganando muy fácil siempre Ahí, David está haciendo lo mejor Pero Medellín en general está ahogando bien, pero les están ganando muy fácil a los jugadores Ojalá que no les llegue el gol a Nacional, porque Pues si, Nacional le está llegando como con más peligro Medellín tampoco es que está ahogando mal, le está ahogando bien Pues Nacional llega con más peligro No, hay que mejorarlo Hay que mejorar eso ¡Quedó! ¡Gol! ¡Se la comió! ¡Se ha dado algo, Luis Carlos! ¡Ay, se la comió! ¡Uy, Mosquera! ¡No! ¡Increíble! Me recuerda a Caicedo en el primer semestre ¡Uy, no! La más clara del Medellín en el momento Le quedó solo Solo y no Mosquera ¡Qué gran cierre! El de Elvis Recibió solo arcos en el minuto 15 Y bueno, por fortuna cerró ahí bien Elvis Pero es que Medellín ha tenido una que fue lo más peligroso y se la comieron Y Nacional ya con esta es la tercera Que otra, las tres veces que nos han llegado nos han puesto a sufrir Entonces Nacional, no es que esté jugando muy bien tampoco Pero llega con mucha peligrosidad Mucho peligro Gol de Nacional Minuto 20 Primero un travesaño Y después del Uruguayo le queda el rebote ¡Uy, se matió alguien! Bueno, pues... ¡Uy! ¿Un hincha de Medellín se metió hueón o qué? ¿Un hincha de Nacional o qué? Claro, un hincha de Medellín se saía en la norte Sí, sí, sí ¡Uy, lord! Y bueno, pues vamos a ver Minuto 20 Como decíamos, Nacional llega con mucho peligro La defensa de Medellín la verdad sí está bastante dormida Aunque es este... Uy, es que cómo le va a pasar así ya a sus defensas Sí, increíble pues Medellín en general está jugando bien Pero la defensa volvió a ser lo que empezó haciendo esta temporada En Flan En ataque todavía no hemos concretado nada Naciendo acerca con más peligro Y Medellín nada, nada en ataque Cano está muy solo arriba Y nadie lo apoya Nadie lo ayuda Necesitamos despertar de eso Minuto 40 La tuvo Cano mano a mano Y... ¡Parector Williams! Horrible Horrible Pues no sé La verdad Cano en estos momentos vive de penaltis Ya, es así de sencillo Cano... Bah, nada que decir No me lo puedo creer Minuto 44 Casi, casi un autogol Ahí parece que ese año cuadrado No sé Una atajada de cuadrado increíble O sea, quemar ropa prácticamente Y voló hasta allá, hasta el rincón Y salvó al Nacional Muy buen centro de Mosquera Sí Hay que darle méritos a William Arbolea Que para mí está siendo un gran partido Se sacó como a 3 de Nacional Y le pudo ese pase a Dayron Para que se entrara Y casi un autogol Pero también hay que decir que Cuadrado la salvó muy bien En Cuadrado es una creo muy ágil Y pero bueno Pues parece que William Arbolea Se ha sido como lo mejor Con Elvis Perlaza también Ha sido como lo mejor Y David ¡Cano! ¡Cano! ¡El que vive de penalti! ¡Cano! 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 ¡Vamos! 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 Bueno ya finalizó el primer tiempo Pues Medellín muy regular Ya en el último tramo del partido La verdad es que Para mí ni estaban corriendo ya Jugadores a destacar Pues Elvis William Arbolea Y pues David En esas dos primeras jugadas Sí Total Aunque pues a ver Cano no está haciendo el gran partido Pero es el goleador Y sabe que los goleadores en el fútbol Valen el doble Cano menos malo salvó ahí Y vamos anímicamente Este gol nos cae súper bien Anímicamente Para el segundo tiempo Ahora le contó el segundo tiempo Pienso que deberíamos hacer el cambio de Dairon No sé Pues no sé si por Evero Por Castrillón Ya decía Zambrano Pero ese cambio está más que Cantado No sé si por Tim Top también Entonces vamos Robamos por todos Por el segundo tiempo Bueno cambiamos de escenario Empieza el segundo tiempo Entró Brian Castrillón Salió Luis Kipton Y bueno vamos con todas Gol de Nacional Gol de Nacional Qué bola de Boca Negra Puso una bola Fenomenal Impresionante Y bueno se la picaron a David 2-1 a gol de Nacional Eso no lo hace ni Messi Bueno Medellín la verdad Este segundo tiempo No está jugando a nada Terrible Nacional no está dando Cátedra en el fútbol La verdad Nacional está jugando muy bien Primero el segundo tiempo Terrible Terrible No hemos llegado Nada de peligro Nacional está haciendo de todo Minuto 76 Y pues a Medellín la verdad No se le ve cara De nada De nada Terrible Hay que esperar No vamos a la espantar Sí mucho Nos estamos metiendo por la banda derecha Porque está Castro Es como que el más desequilibrante A ver si saca un centro O un tuscapies Pero no No va a ganar Tuve una cano Papáesia la debía ver para Y definir con el fiel Pero bueno No va a ver Número No lazo Vamos 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 Qué tiro libre También Tampocla Vamos Vamos Grande Elvis Vamos Qué alegría Bueno, termina el partido, creo que un marcador justo para ambos equipos, Nacional quizá tuvo más merecimientos de haber ganado por el primer tiempo que hizo, con el segundo que tenía muy controlado, pero bueno, creo que al final fue justo el marcador, y pues, bueno, al menos no se perdió. Sí, ya se vieron que la falta que hace Ricardo Ortega es enorme, Medellín tampoco, en Medellín en defensa estuvo tan claro hoy, González también nos salvó, y Elvis que hizo un gran partido, la verdad, y nos falta como más pesito en el ángel, que Castro estuvo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito hoy, y no sé, todavía digo que a Medellín todavía le faltan buenos cambios, no tenemos al menos un banco para un buen recambio, pero bueno, por lo menos no se perdió. Bueno, nos vemos en la próxima.